Después de meses de una gran angustia y de realizar infinidad de trámites, hace memoria la madre de Karina, logramos que nos entregaran a Francisco Ariel. Gracias a Dios, entre tantos insabores, un glorioso día 27 de mayo de 1999, nos llamaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidiéndonos que nos presentáramos al día siguiente a las 11 de la mañana. Yo le comenté a mi esposo, ¿y ahora para qué querrán que vayamos? A lo mejor ya dieron al niño en adopción o se traspapeló algún documento de los solicitados, y tendremos que prepararlo de nuevo. Y volvieron las dudas y las angustias, mi esposo me tranquilizó. No te adelantes, ten fe en Dios y que sea lo que él quiera. Al día siguiente, en relaciones exteriores, nos pasaron a un despacho herméticamente cerrado. De pronto, entró un abogado, quien comenzó a explicarnos la razón por la cual nos hicieron ir. En ese momento se presentó una señora, a quien el abogado introdujo como la licenciada Guillén, cónsul de México en España. Dijo que ella personalmente nos había hecho el favor de traer a nuestro nieto Francisco Ariel y que en ese momento nos lo entregarían. Lloré emocionada cuando trajeron al niño en brazos. Era precioso y nos colmó de alegría desde el primer momento. Lograr su repatriación, nosotros que no teníamos dinero para ir por él a España. Fue una experiencia maravillosa y un gran consuelo. Le di gracias a Dios y le pedí que, como ahora faltaba mi hija y él nunca dejaba a media su obra, nos la devolviera pronto. Felices, nos trasladamos a la casa de unos primos porque sabíamos que los medios de comunicación nos seguirían y nosotros queríamos disfrutar a nuestro nieto en privacía, para de alguna manera aliviar nuestro dolor y sufrimiento por no tener a nuestra hija. Ese niño representaba la esperanza de recuperar con bien a Karina. El tiempo transcurrió y lo pasé cuidando a mi nieto y, sobre todo, haciendo una gran labor para que nos aceptara, para que se sintiera en confianza y nos viera como su familia, brindándole el amor y cariño que sentíamos por él desde que supimos de su existencia. Todos los días nos comunicábamos a relaciones exteriores, con nuestro abogado y con las autoridades estatales para ver si sabían algo de nuestra hija. Gloria subió mucho de peso con el embarazo y en octubre de 1999 nació su hija. Para entonces, nos encontrábamos en un departamento en Lagoa. La niña nació en el hospital Miguel Cuoto. Ella estuvo tejiendo ropita y la vestía como una muñeca. Era la niña favorita y la trataban de manera totalmente diferente a todos los demás bebés. No nos quedaríamos en ese departamento. Había planes de cambiarnos a una casa en recreo, pero creo que Sergio tuvo dificultades con la dueña. Mientras buscábamos otro lugar, nos hospedamos en el Royal Palace o el Real Palace de Copacabana.